Música Estuve 15 días hospitalizado por una enfermedad de diverticulitis y me vi obligado a venirme a la clínica del norte porque me gustan los servicios y me han atendido súper bien el cuerpo médico y el cuerpo de enfermeras excelente atención, permanente compañía no tengo quejas alguna de la clínica, excelente, me gusta Música En la clínica del norte soy gente para la vida Música 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 Música